Con ser mad, vuelve memorable cualquier ocasión con un regalo único. Personaliza una fragancia y regala un detalle especial. Podrás elegir entre dos aromas para dama y dos para caballero. Escribe un mensaje dedicatorio en 24 caracteres y convierte esa fecha especial en un momento inolvidable. Los aromas entre los que puedes elegir son para dama, sparkly, fragancia floral frutal o golden, fragancia floral gourmand dulce. Para caballero, fresh, fragancia maderosa especiada o intense, fragancia cálida ambarada. Convierte cualquier celebración en un recuerdo que perdure con las fragancias personalizadas de Zermatt. Un hermoso detalle para alguien especial.